hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la moda y oh my god anna buchi zarelli anna libuton zarelli yo estoy creyéndome yo estoy creyéndome que ella hace ciertos movimientos justamente para que hablen de ella y tener tráfico pienso al menos así me han estado diciendo ustedes en muchos comentarios del vídeo como a la vez pues puede ser simplemente cosas que pasa en la vida pero bueno qué está pasando con anna buchi zarelli no mucho no mucho que digamos pero este vídeo se me hizo muy interesante además que ustedes me lo tuvieron en vía en vía en vía en vía y pues yo estoy aquí y yo sé que muchos dicen madre ya no habla de anna buchi zarelli pero este es mi trabajo mantenerlo informado sale un drama yo lo voy a cubrir y así está la situación ok además que pues ahí están las señores con las vistas a guardia de sus cómodos ok qué está pasando ustedes saben que anna zarelli con su marca zarelli zarelli tuvo problemas con algunas cadenas de latón si tuvo el problema con algunas cadenas de latón se dio a conocer en youtube en historias de instagram y así y entre una de las que tuvo problemas con la cadena de latón es esta hermosa influencer que es paulina de el campo ella también y yo les traje el vídeo al respecto de que ella sirve una historia que menos lo que canta un gallo pues su cadena de latón pues estaba dañada cuál es el problema es que ella hace un segundo vídeo haciendo el unboxing de su cadena de latón y como la marca le premio el inconveniente y es ahí donde se derrochó muchísimo drama así que vamos a ver todita todita le informe a paulina del campo no de la ciudad hace semanas nos dio a conocer que su cadena de latón también se le había desgastado de una manera muy fea no lo dio a conocer en sus redes sociales en instagram yo les traje un vídeo al respecto de todo esto porque siempre chismosa nunca y chismosa bueno ahora ella nos sube un vídeo de la actualización de su cadena de latón como el servicio al cliente la atendió y nos muestra que el servicio al cliente pues le pidió disculpas mediante este dm y le dijeron que si quería una camiseta o quería un sombrerito de estos que tiene la marca de zarelli zarelli bueno ella no sé qué habrá escogido me imagino que una de esas dos cosas pero tiempito después le hicieron saber que iba a recibir algo adicional por la molestia de su cadenita hace el unboxing en este vídeo y vaya sorpresa que a ella le dieron una cartera extra la negra porque ella había comprado la beige le dieron una de las cadenas de mármol que esa es de mi favorita a mí no me gusta la de latón y pues le enviaron la cadena de reemplazo esta de latón entonces a ella en pocas palabras le dieron dos regalos la bolsa negra y le dieron este una cadena de mármol adicional bueno ella muestra el unboxing y dice al final que espera que todos los clientes estén siendo tratados igual y pues si los están tratando bien pero no les están dando tanto tanto regalo ahora yéndonos a los comentarios que se encontraron muy muy caliente dice no es gay pero lo que sí me molesta es que a personas comunes les ha pasado lo mismo y no les dan respuesta a pero no fuera de influencers porque hasta una bolsa nueva les dan obvio porque no les conviene pero no se vale porque su costo no es cualquier cosita y ojalá a todos se les haga así una devolución o les repongan el producto lamentablemente no es así para todos pao mi hermana compró una bolsa y a la semana la cadena estaba negra y apestaba a oxidado mi hermana mandó correos y mensajes al bien de la página y solo logró que la bloquee en instagram y esto es bastante interesante lo que dice que hasta la bloquearon dice que parte que te la cambiaron y te mandaron la bolsa de regalos lo que no se me hace justo que no hagan eso con todos sus clientes otra chica que también hace vídeos y compró todo todo y solo le mandaron la cadena y le pidieron la dañada el equipo de zarelli zarelli hace lo que le conviene con quien le conviene el servicio al cliente no es el mismo para todos hace unos días vi un vídeo de otra chava que le pasó exactamente lo mismo pero la solución que le dieron fue que ella mande la cosa esa de latón para que la bañen de nuevo en oro y se lo regresen y al parecer ella tenía que pagar dichos envíos su conclusión de ella fue que porque depende mucho de los de la brecha de cantidad de sus que ya tiene es un canal chiquito que ni al millón llega pero su reseña de zarelli zarelli fue en esta edic su canal es joy ok aquí hay un poquito de mala información porque joy este le mandaron una cadena nueva no es que se la rebañaron la otra o al menos eso es lo que yo entendí contigo se contactaron pero con la otra chica que primero evidenció en vídeo esta situación de la oxidación no fue la misma historia ella tuvo que contactarse y le iban a dar otra cadena y tenía que regresar la defectuosa bueno todos han tenido que regresar la defectuosa no sé si a paulina del campo la haya tenido que regresar fueron muy atentos porque eres influencer a las personas que le salió defectuosa de seguro y no son famosas ni le contestan como con los vinos no regresaron el dinero bueno yo tengo entendido que lo de los vinos y le regresaron a todo mi hermanastra compró la bolsa negra y sólo le pidieron devolver la cadena oxidada ya después le enviaron otra cadena que decepción la marca o sea que a ella no le dieron ni siquiera un regalito dice qué coraje que contigo se portaron súper atentos y te resolvieron el problema a la perfección y con la otra chica que hizo el vídeo hace cuatro semanas no tuvieron la misma atención que contigo tal vez la preferencia por tu número y tu impacto en redes sociales se me hace súper injusto porque a personas que no se dedican en el medio sólo le envían una guía para que regresen la cadena oxidada porque no compensar a todos por el error de la misma manera en que a ti te compensaron se supone que quieres ser una marca de lujo desde la atención está y así fueron muchos pero muchos de los comentarios que le dejaron en el vídeo de paulina del campo no de la ciudad ahora lo que tengo entendido es que a muchos le dieron una camiseta o un gorrito pero por lo visto según los comentarios a otros no le dieron ni siquiera las gracias ok acabaron de ver toditita toditita la información y algunos de los comentarios que le dejaron a paulina del campo en su vídeo ok a por lo que yo había visto a las personas que tuvieron problema con la cadena de latón les habían regalado o bien una camiseta o bien un pocket hat así se llama o pocket hat o bien un sombrerito pero nunca 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 le habían dado tantos tantos regalos porque aquí le dieron tantos regalos la cadena una cadena de mármol y una cartera adicional o sea salió recontra que premiada y por qué porque es paulina del campo con un canal de 554 mil seguidores y con muchos muchos seguidores en instagram esta niña es muy bien conocida y no sé es tan bellísima esta niña aunque me causaba eso pero siempre las pestañas de colores pero ella me encanta ella me encanta entonces se fue por o sea vamos a decir que fue un movimiento estrategia como es bueno porque ok vamos voy a demostrar con una influencia grande que nosotros nos preocupamos por nuestros consumidores y los otros consumidores no te sirven los otros consumidores no merecían algo así no sé yo creo que esto es pura estrategia movimiento de marketing y no podemos culpar a la marca por hacerlo que al final del día lo importante es que la marca se haga responsable de mandarle la cadena a las otras personas y que le den un regalito adicional independientemente sea esto no tiene ninguna obligación de darle regalito que no tenía ninguna obligación de darle regalito a nadie simplemente pues este solucionar el problema en cuestión ya el regalo adicional es como que tres pepinos más pero le acá fue un quintal de pepino entonces si deja como que una especie de mal sabor de boca de que a ella la trataste mejor por el simple hecho de ser la famosa y a los demás pues te valimos un pepino puede dejar ese mal sabor de boca pero recuerden que también es marketing o sea este no sé que también me sienta con esto de más en los comentarios del vídeo de paulina del campo había personas que ni siquiera le mandaron nada o sea no le mandaron un gorrito ni una cama ni una camiseta no le mandaron nada entonces les digo mis amores no es obligación no es obligación de que la marca te solucione el problema y adicionarte de un regalito no es obligación pero si se ve feo y esto lo entiendo que a uno le dé algo porque no es famoso le das algo pequeño y al famoso te desvive por darle un buen regalo y quedar bien con ella entonces si le vas a dar una cosa al uno pues dale lo mismo al otro para que no deje ese mal sabor de boca a los que son tus clientes aunque paulina del campo también una cliente acuérdense eso no lo recibió por fiar ella también pagó pero hay que escalar parejo en cuanto a la manera si le vas a dar regalos a uno dale un regalito a la otra también sea así pero acuérdense que también es marketing mis amores también es marketing y pues ahí no podemos culpar a la marca por tratar de complacer aún a una persona que es más famosa para que aunque la famosa hable en un vídeo o hablen una historia y las personas tengan esa percepción de que la marca es generosa tuvo un problema lo solucionó y adicional te mandó un regalito hay que entender también el punto de la marca trata de ponerme de los dos lados la moneda como marca la entiendo ese movimiento darle un regalo grande a la famosa y pues a los de acá le doy un regalito pequeñito este como marca lo entiende pero como el otro consumidor digo o sea que yo no tengo importancia de cualquier cosa entiendo los dos puntos pero hay que verlo también del lado del marketing y así digo yo es mi pensamiento déjenme dicho ustedes en los comentarios además que he visto algunas quejas por aquí por allá de supuestos clientes digo supuesto porque no tengo pruebas de que sean clientes de que hasta lo han bloqueado pero no le han solucionado pero como le digo como no he visto pruebas no puedo prestar atención a eso porque ya sabemos que a veces la gente se inventa en redes sociales también pero si salen con pruebas de que me bloquearon y no me solucionaron mi cadena ya eso es otra cosa ok pero bueno quiero saber qué es lo que opinan ustedes de todo esto ustedes están de acuerdo con esta diferencia de trato hacia los clientes que pesa mucho si es famoso o no déjenme lo dicho en los comentarios por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo drama del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijacoma pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole clic en la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te voy a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y hay algo de lo cual nunca nunca te puedes olvidar no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos no te olvides mas